Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan en esta transmisión de Facebook. Pues es un gusto para nosotros iniciar otra actividad que, como ustedes bien saben, pues estamos programando desde hace tiempo como a través del Facebook, esta herramienta que nos está ayudando mucho a sobrellevar la programación que tenemos habitualmente con ustedes. En esta ocasión tenemos el gusto de haber invitado a Angélica Palma. Angélica Palma es una gran amiga de Casa Gallina. Ella ya ha participado en varias cosas con nosotros. Ella tiene un proyecto que se llama Calpulite Calco, que se encarga de difundir y conservar tradiciones y la cultura de la gente que vive en Mirpalta. Y pues también es una gran cocinera. La hemos invitado precisamente para hacer una receta, que como ustedes pudieron ver se llama una receta de tamales. Y pues un poco la idea es que hay unas personas que pudieron recoger ingredientes. Los que no, van a poder ustedes notar qué tipo de ingredientes son los que se usan para poder hacer la receta desde su casa. Y pues luego compartirnos en las redes sociales o en el cuadro de este video, qué tal les quedó, qué tal les supo. Y pues un poco para que tengamos una interacción, aunque sea a distancia. Recordarles que este taller es en vivo. Entonces pedirles de favor que si ustedes quieren hacer algún tipo de comentario sobre lo que está pasando, lo hagan en la caja de comentarios. Y ahí voy a estar yo retomando algunas de sus preguntas. En algún momento de la transmisión vamos nosotros a retomar varias para hacérselas directamente a ella y pues tener un poco de interacción. Y pues ya sin tanta más introducción, le doy la palabra a Angélica para que pues empecemos esta actividad. Muchas gracias, Angélica. Gracias, David. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta sesión de de qué vamos a hacer sobre tamales. Estoy muy contenta de estar acá. Espero que algunas de las personas que ya han tomado taller conmigo nos estén siguiendo. Y muy feliz de estar aquí en Casa Gallina. Este proyecto con el que tenemos una sinergia comunitaria y una gran identidad. Entonces lo que vamos a hacer hoy son unos tamales que se hacen con las hojas de maíz verde. En realidad es un tamal que es muy típico de por allá de la zona del Bajío, particularmente de Michoacán. Allá lo conocen como corundas. En milpaltas los hacemos, pero no tanto. Sí se consumen, son más de otras regiones, pero nos interesa fomentar el aprovechamiento de todo lo que tiene que ver con la milpa. Saben que nosotros estamos muy interesados en la rehabilitación de este magnífico sistema que ha perdurado de forma milenaria y sigue demostrando su gran eficiencia. Aquí tengo los ingredientes que vamos a ocupar. Muchas de ustedes ya los tienen en casa. Está la masa. Esta masa tiene este color porque es de maíz rojo. Es un maíz muy particular, tiene un sabor especial, tiene una textura especial. Cada uno de los maíces, según según sus cualidades, según sus colores también, tiene cierta particularidad. En este caso vamos a usar el rojo, no porque se hagan siempre estos tamales con este tipo de maíz. Se puede usar con cualquiera. De hecho, los tamales es un platillo magnífico y me parece que es uno de los platillos más antiguos que ha tenido la humanidad. Se pueden comer calientes, se pueden comer fríos. Yo me imagino que seguramente cuando empezaron a implementar la gente antigua este tipo de comida, se llevaban muchos, se llevaban una parte digamos a las labores, digamos a las labores agrícolas y pues ya por allá se comían esto porque todavía ese tipo de práctica se hace. Entonces, también digamos que su eficiencia tiene que ver con la forma de comerlo y ese sentido práctico de llevarnos un, como un itacate que le llamamos un tamal, llevarlo y disfrutar un bocadillo, digamos en las horas de labores. También tenemos acá jitomate, queso. Este es un tipo de queso ranchero, de los que se venden en la Ciudad de México para mi gusto es uno de los mejores porque tiene ya cierta madurez, tiene ya un cierto sabor especial. Hay manteca de cerdo. Para aquellos que no coman, que no les agrade mucho incluir en su dieta este tipo de ingredientes de origen animal, pues también lo pueden hacer sin incluirlos, no pasa nada. O sea, la cocina ya saben que es mucho de que uno lo va probando y del gusto que uno tiene por la comida. También lo pueden hacer así. Está el ajo y tenemos también aquí el chile árbol y un poco de bicarbonato. Desde luego sal, agua. Es interesante siempre hacer una reflexión acerca de los ingredientes porque los ingredientes nos recuerdan que nosotros somos parte del entorno. Es decir, no somos seres individuales, sino nosotros estamos aquí en este planeta en relación al entorno. Y los condimentos, como nosotros, son también seres vivos que van migrando y que se van adaptando a ciertos tipos de territorio. Como es el caso del ajo, que para mí, digamos, es una... como para mucha gente, el ajo es como algo primordial en la cocina, ¿no? A mí, aunque me encanta la cebolla también, pero digamos que en mi cocina es más fácil que no haya cebolla, a que falte el ajo. El ajo es así. Y el ajo, por ejemplo, es una planta que viene de Arabia y que se ha domesticado muy bien en varias partes y es parte fundamental de la cocina. Por ejemplo, los chiles, pues muchos son también de esta parte de Zacatecas, así, vienen de allá. Y el chile árbol, pues es uno de los chiles de la gran variedad que hay en México. Es uno de los chiles, pues muy ricos. Ahorita lo vamos a ocupar. Y tenemos hoja santa para los que son asistentes de aquí de Casa Gallina, pues saben que aquí en el huerto hay hoja. Entonces, esta hoja se colectó de ahí. Esta hoja, yo se la voy a incluir en los tamales. En realidad, por allá por la zona del bajío no la ocupan, pero es una hoja tan deliciosa y siempre es bueno estar incluyendo otro tipo de ingredientes. Entonces, en esta ocasión la vamos a usar porque así le da un toque, que pienso que combina muy bien con todo y que enfatiza ese sabor tan especial. Solamente la vamos a usar para darle un toque, pero si no tienen esto en casa, lo pueden hacer sin problemas, sin incluir la hoja santa. Lo que vamos a hacer es ahorita, estas ya están lavadas, lo que vamos a hacer es recortarlas de esta manera con el cuchillo, algunas tiras y vamos a liberar la vena, el tallo central, digamos, ¿no? Esto es para, sencillamente para evitar que cuando ya los firmamos y estemos degustándolos, pues no nos encontremos con texturas muy fuertes, ¿no? Muy, digamos, fibrosas, más que fuertes. Entonces, así. Les doy una recomendación para las personas que no estén muy vinculadas a la cocina, que lo hagan sin miedo, es decir, no tengan temor a la hora de estar preparando, tienen que hacerlo sin miedo, ¿no? O sea, es decir, no vayan así como tratando de hacer las tiras perfectas, ¿no? Sino realmente cocinen sin miedo. Y, por ejemplo, aquí ya tenemos, ¿no? Estas. Estas las voy a hacer a un lado, ya las tengo aquí preparadas. Estas, por ejemplo, también se pueden usar, si ustedes están cocinando ahorita mismo frijoles o algo así, se lo ponen o un caldo, como lo usamos también para darle una, una, un aroma a los caldos, ¿no? Así como se usa el cilantro, el apio, este tipo. Esto también les funciona para eso. O una sopa, incluso de una pasta, una sopa de pasta de estas, de fideo que son muy de la cocina mexicana. Se le pone esto y, bueno, les da un toque muy, muy especial. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es, este, pongan su masa. Vamos a batir la masa con un poquito de agua. Tengan cuidado porque sé que los que alcanzaron ingredientes fue un poco de masa. Entonces, para, es importante que la masa tenga una textura especial. Entonces, no hay que aguadarla, no hay que llenarla de agua. Es algo que se va haciendo poco a poco. Ustedes vayan calculando en casa el agua de tal manera que se vaya integrando y vean, como ahorita la cantidad de agua que le puse, sin embargo, todavía tengo una masa muy consistente. Entonces, lo voy a poner otro poquito. aquí, cuidando de que no se me vaya a hacer aguada. Por aquí tengo sal. Esta sal es de grano, ya está molida. Si no tienen este tipo de sal de grano, pues no hay problema. Pueden usar la sal que comúnmente tenemos en casa. Y vean cómo vamos. Algunas personas ya les había dicho que Allí en Milpalta se... Una de las tradiciones es que cuando se casan las personas, los jóvenes, los cónyuges, se hace una fiesta a base de maíz. Las novias dan una fiesta a base de maíz que consiste en un desayuno a base de tamales y de atole de maíz, de pinole. Y como son masivas, como sucede en los pueblos, que hay todavía mucho esta gran cultura de comunidad, comunitaria, pues dependiendo de los invitados, pero hay gran cantidad de tamales que normalmente se preparan un día antes de la boda. Y son peroles... son miles de tamales los que se hacen. Porque pues normalmente la gente se come tres o dos, ¿no? Pero... y allá todavía se usa mucho de que se le pone a la gente para llevar, se le pone un itacate. El tamal es una comida, me parece que es característica de la comida comunitaria. Normalmente se hace para comidas muy masivas. A esto le voy a agregar... por ahí tendrán en su casa, les puse la pizca de bicarbonato, que esto lo que va a hacer es que... va a hacer que nuestros tamales salgan porosos, no salgan duros, ¿no? Y ya cuando está de esta... no sé cómo... espero que vayan... ya vean cómo se puede... ya es maleable esto... cuando está así la masa, como si fuéramos a hacer tortillas... es cuando le vamos a agregar la manteca. Aquí depende del gusto de cada quien, ¿no? Para la manteca... si no quieren usar la manteca, pues nada más asegúrense de que su masa esté bien batida, tenga suficiente sal, la sal al gusto que ustedes ocupen. La manteca también lo que va a hacer es ponerla aún más blandita. Ustedes en casa... tal vez lo hacen más rápido porque tienen un poquito de menos masa... y como siempre, pues hay que probar... ¿no? Si está bien... en este caso, para mi gusto le falta sal... entonces voy a agregar otro poquito de sal... y obviamente la voy a batir... para que se integre la sal... y entonces... aquí ya tengo la masa lista... para hacer los tamales... y ya está mi... la masa... y ya está mi... la masa... ehm... si no tienen una olla de vapor... aquí por ejemplo vamos a condicionar esta... con esto... también pueden poner un plato invertido... le ponen agua... y... voy a empezar a hacer los tamales... les recomiendo que... tomen su hoja... y le vayan... antes de... de hacer cada tamal... le hagan un doblez... a la avena que trae en medio... esto lo que va a hacer es que nos va a facilitar el... a la hora de hacer el doblado... los que... hay muchas formas de... de hacerlos... también hay personas que le quitan esto... le quitan la avena... ehm... realmente que cuando uno se la quita es más fácil envolverlos... pero... quitar... quitárselas... también lleva un tiempo... normalmente las hojas pues... así preparamos... sus hojas que tengan... hacen esto... para que... sea más maleable la hoja para envolver... yo le quito la parte de... de aquí porque... esta parte... se la quitamos... entonces voy preparando las hojas... las voy teniendo ya... listas para... para hacerla... el envuelto... envoltura... bueno... pues ya saben que la cocina... implica también... disposición... paciencia... por eso es que... es una manera de... de demostrar el afecto... ¿no? cuando uno tiene invitados... cuando uno quiere... pues consentir... consentir a la gente... que queremos... hacer esto... ¿no? pues también nos ayuda mucho a relajarnos... a descansar de otro tipo de actividades... de trabajos... que tenemos... diariamente... Angélica... ya son las de... una vez... sí... voy a apagar acá... entonces... normalmente... pues... y bueno... como les digo... estos tamales... no son del altiplano central... es decir... de aquí... de la cuenca de México... no son muy comunes... sin embargo... aquí en la... Ciudad de México... en muchos lugares... se hace milpa todavía... como en milpa alta... en Tlalpan... particularmente... ¿no? entonces... se pueden conseguir estas hojas... y... y ustedes van a saber... tal vez muchos de ustedes... ya... ya los hayan consumido... pero ustedes van a saber... que este tipo de tamales... en su particularidad... es que esta hoja... le da un... sabor... muy exquisito... a la masa... o sea... es un... le voy a poner aquí... la hoja... la hoja santa... vamos a hacer uno... pero como les decía... no necesariamente... tiene que... si no quieren ocupar la hoja santa... no hay problema... es decir... nada más es para aquí... darle un toque... se pone así... de esta manera... toman su... su hoja... pónganla así... toman... un pedazo de... de masa... y como les decía... no tengan miedo... en realidad... traten de hacer un triángulo... no tengan miedo... porque si se va quebrando... se va... se va como... uno va buscándole... la forma... es mucho aquí... en el doblado... de no tenerle miedo... porque la hoja... no es tan maleable... como... como puede ser... como la hoja... de maíz seca... de la mazorca... pero no tengan miedo... no... yo estos tamales... como les digo... no... no son tamales... que se usan mucho... hacer en milpalta... pero pues... a la gente... que nos gusta la cocina... nos gusta experimentar... y entonces... vamos haciendo... aquí ya tengo uno... aquí lo que voy a hacer... es por ejemplo... algunas que yo no voy a ocupar... como estas... voy a poner una cama de... aquí... como no tuve... el... la olla... con su tapa... y acondicionamos... como les decía... también pueden usar un plato... entonces... aquí hago una cama... ajá... aquí tengo... y es muy bonito... la verdad... o sea... incluso... ya cuando estén cocidos... vean... como queda... como está la cama... ahí tenemos la cama... de... de hojas... y sobre estas... voy a ir poniendo los... los tamales... ajá... ven... aquí está la olla... con... con la cama... de tamales... entonces... vamos a hacer otros... como les digo... aquí en este... en esta parte del doblado... ustedes así... sin... sin miedo... doblen... se oye que se... como se va quebrando la hoja... traten de ir haciendo el triángulo... pero lo mejor es eso... eh... hacerlo sin miedo... y aquí ya... ustedes van buscando la forma de acomodar... porque cuando no estamos acostumbrados... obviamente a hacer un tipo de platillo... pues pensamos que ya no nos va a salir... o así... ¿no?... pero si ustedes tienen... bien... amasada... la masa... si tienen... con... ya bien... eh... calculada su... su gusto de sal... les va a salir muy rico... no tengan problemas... no tengan... y además... siempre que hacemos la primera vez... pues obviamente no es lo perfecto... probablemente... pero... pero en este caso... nosotros lo que... eh... para mí es importante... ocupar... como les decía... aprovechar todo del... del maíz... y entonces... por eso es muy... muy conveniente... usar este tipo de hojas... pero además por el exquisito sabor que representa... ¿no?... pues la gente que nos gusta la cocina... todos los sabores nuevos... todo lo que es nuevo... ¿no?... que además... obviamente nos remite a los lugares... a los... a los lugares... a las personas... todo lo que implica la... la cultura de la comida... y sobre todo... comer bien... es decir... hacer comida elaborada... comida que no es procesada... y que nosotros tenemos la certeza... de lo que estamos comiendo... es algo que no debemos ya... ahorita... cuestionarnos... no debemos dejar pasar... no hay que... hay que tener resistencia... en ese sentido... no solo resistencia... por ejemplo... hacer milpa es... es hacer un ejercicio de resistencia cultural... ¿no?... mucha gente dice... ya para que hacen mil... para allá... el maíz ni se vende... bueno... pero... tú dices eso... porque estás acostumbrado... a comer maíz del malo... ¿no?... o maíz... de dudosa calidad... por la gente que... que comemos... que nos gusta comer bien... y que además... por ejemplo... en el caso de nosotros... de Milpalta... que somos una... una cultura... agrícola... es... eh... y que eso... involucra... la apropiación del territorio... pero también... la apropiación del territorio... nuestra relación con el entorno... estos... este conocimiento... de que sabemos que es muy valioso... conservar... el medio ambiente... la milpa... pues depende mucho del... de los ciclos... ¿no?... entonces hay un respeto por la naturaleza... de manera natural... y... además de eso... eh... pues el conocimiento... que involucra... la... la agricultura... ¿no?... incluso por la palabra... agricultura... la palabra... cultura... de... viene de ahí... viene de... agricultura... ese es su origen... entonces... para aquellos que menosprecian... este tipo de conocimiento... y de saberes... pues realmente deberían... o nosotros... eh... bueno... deberíamos de reflexionar... en ese sentido... ¿no?... qué es lo que nos venden por cultura... ahora... y por qué hemos renunciado... a comer bien... ¿no?... porque... yo estoy segura... que cualquiera de ustedes... tiene un abuelo... un tío... una persona cercana... o lejana... que ha... tenido... o ha... ha tenido... contacto con la agricultura... o ha hecho agricultura... entonces... qué... por qué renunciar... a todo lo que involucra... y sobre todo... en esta parte de la cocina... ¿no?... a lo más placentero... que es comer... y comer bien... y yo creo que esto... es muy importante... por ejemplo... para las... este... para las personas... con hijos... también es muy importante... que ellos tengan esta cultura... ¿no?... la cultura de comer... la cultura de comer bien... la cultura de... 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 de la cocina... es decir... la cocina involucra... un conocimiento muy amplio... en muchos sentidos... de entrada... un conocimiento ambiental... ¿no?... entonces... pues yo los invito a que... a que sean muy exigentes... para comer... y que... no se conformen con la... con la comida... con la comida procesada... es más... elimínenla... o poco a poco... elimínenla... si es que la consumen... y como les digo... acá... en este... por ejemplo... este no quedó así... exactamente... como triángulo... pero... pues no tenemos... entonces... ahorita... lo que vamos a hacer... es ponerlo a cocer... hay que... si tienen en casa... una... una... un papel... un papel... extra... o algo así... eso también... les da un conocimiento... adecuado... si no... pues con una servilleta... lo ponemos... en este caso... le ponemos a tapadera... y lo ponemos al fuego... vamos a ponerle al fuego... eh... pónganlo... fuego lento... en una... eh... los tamales normalmente despiden un olor... cuando lo despidan... o sea... cuando ya huelan así como a masita... que se está cociendo... acérquense... y abran con cuidado uno... eh... normalmente... un tamal... está listo... cuando ya la hoja se desprende... y la... y la... y la masa no se queda pegada... es cuando ya un tamal... está... está listo... mientras se coce... lo que vamos a hacer es una salsa... salsa... vamos a hacer una salsa molcajeteada... aquí lo que vamos a hacer es... eh... estos... los vamos a poner a sal... voy a poner yo a... porque voy a calcular acá para... para los muchachos de acá de casa gallina... voy a poner a hacer cuatro... mejor voy a poner cinco... asar... pues esto es... esto es parte de la comida mexicana... ¿no? ¿quién no ha asado un jitomate? y... también... a... voy a pelar ajo... como les decía a mí... el ajo es una cosa que... me gusta mucho... en este caso los ajos están muy bonitos... son ajos grandes... para esos cuatro... cinco tomates... yo voy a usar... dos ajos espectaculares... los ajos grandes... entonces los... los pelan en casa... quitan la cascarita... ya ven que... también se aplastan estos... para quitarles rápidamente... la... la cascarita... pues... ahí es como cada quien... su estilo para la cocina... en este caso... yo los pelé así... yo voy a usar para cinco... para cinco... para cinco ajitos mates... bueno... primero voy a poner los ajos... porque esos tardan un poquito más... y... les voy a... a poner cuatro... espero que no les quede muy picosa... porque... a mí me encanta el picante... pero no a todo mundo... entonces... empiezo con el... con el ajo... poner aceite... poquito de aceite... para que se vayan... a ver... ahorita ya nada más... lo que vamos a hacer... es preparar la salsa... esta salsa de... de árbol... con tomate... con tomate asado... es muy rica... pues aquí la dejo un rato... no sé... no sé... si... hay alguna... algún comentario... alguna duda... sobre lo que vamos haciendo... hasta ahora... si... si hay... algunas dudas... eh... sobre todo... están preguntando... dónde... pueden conseguir... el maíz rojo... si es que... lo van a preparar... y dónde podrían conseguir... las hojas de maíz verde... ajá... pues... pueden conseguirlas... en Milpalta... o en Tlalpan... para la gente... de Santa María de la Rivera... si quiere... eh... nosotros le podemos... traer... el tiempo... en cuando... en cuando se... se pueden obtener... pues es... tiembre... la época de los elotes... es cuando se pueden usar... pues con la gente... también... que ustedes identifiquen... en los mercados... porque siempre hay personas... que... que ustedes se dan cuenta... que traen productos... yo aquí he visto gente... de Milpalta... aquí en el mercado... que trae cosas... ah... yo les puedo decir... también... eh... hoja... y... y la masa... sí... exacto... también pregunta... a Liz Gamis... que si necesariamente... tienen que ser... hojas verdes... que si se pueden usar... aquellas hojas... que ya se tornan amarillas... pues sí se puede... pero... lo ideal es que sean verdes... porque el... el jugo... eh... el... lo que estamos buscando... es la particularidad... ¿no? de este tipo de tamales... ya ven que hay un momento... en que están... rojitos... rojitos... y después... ya se ponen... se pueden quemar... hay que... como... cuidarlos... para que no se pasen... no se pase... ese... punto... punto... que estamos buscando... lo que... buscamos... es... el sabor... que... da... con... también... que lo podamos... eh... volver... prácticamente... el molcajete... si no tienen... molcajete... en casa... no pasa nada... eh... háganlo... ecuadora... acá... pues... porque... tenemos un molcajete... muy bueno... aquí... ya puse... los chiles... los ajos... todavía no están... los ajos... tienen que estar... muy... muy bien... cocinaditos... de... de los lados... que ya se vean... yo estoy segura... que... en casa... todos... han hecho... una salsa... de este tipo... Isabel... Vázquez... nos comenta... que en Michoacán... se llaman... corundas... y que las recomienda... preparar... con rajas... de chilaca... o poblano... ah... los ajos... entonces... aquí ya tengo... aquí ya tengo... el... el ajo... vean... como tengo ya... el ajo... esta... y aquí me quedó... aceite... también... se lo pongo aquí... eso también... le va a dar un sabor... todo eso... va a contribuir... a que... quede rico... todo lo que ahorita... ya hacemos... es... moler... el... el ajo... y el chile... es lo que vamos a moler... primero... este sabor... que... despide... cuando uno... tritura... en una... en un... molcajete... es... es... exquisito... cuando... uno lo hace en Ecuador... pues le da el golpe... ¿no? pero aquí... es como que va saliendo... poco a poco... y pues es bien sabido... ¿no? que... los mexicanos... nos gustan mucho... las salsas... molcajeteadas... eso viene... precisamente... de nuestra cultura... antigua... y si identificamos... que el sabor... es distinto... también tiene que ver... con la... con la... con el desgaste de la piedra... y los minerales... que trae la propia... el propio recinto... si nadie... si alguna vez... nadie ha hecho... una salsa... molcajeteada... anímese a hacerla... porque... es una experiencia... aquí... ya está listo... ya tenemos listo... nuestro... nuestro... ajo... con nuestro... chile árbol... y lo que vamos a hacer... es integrar... los... los jitomates... ahorita voy a ver... si ya están los jitomates listos... hay gente que les... que les... les gusta quitarle... la piel... así quemada... a mi... me gusta... el sabor... de lo ahumado... yo no se lo voy a quitar... nada más... eso sí... voy a cuidar... que el jitomate ya... esté bien asadito... por todos lados... que no esté duro... lo que ya... y realmente lo pueden hacer... con cualquier salsa... que sea de... de su preferencia... no tiene que ser roja... con lo que hay en casa... no... como en la... la cocina... con lo que hay en casa... hacemos... hacemos la comida... lo que tengamos... aquí ya tengo... dos... que ya están muy bien... ya está la piel... se les está bajando... solita... aquí miren... este es así como... el punto... y los voy integrando... y los voy integrando... y los voy integrando... porque ya... que están bien asados... es decir... que no están duros... por ningún lado... por ninguna cara... del jitomate... es muy fácil... molcajetearlos... entonces... vean... por ejemplo... ya está aquí este... nos faltan todavía... los otros... ya están listos... vamos a poner los cinco... realmente... es un platillo... muy mexicano... por lo regular... se ocupan para los... desayunos... pero bueno... pueden funcionar... también muy bien... para una comida... ahora... como la gente... ha dejado... de hacer tamales... y a nosotros... aquí... en... 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 la cultura... de comer bien... la cultura... ambiental... entonces... por eso... es importante... promover... la comida mexicana... que además... es exquisita... aquí ya integré... mis jitomates... bien... lo que voy a hacer... es probar... a ver... a ver... si le falta sal... le falta un poquitito... realmente... a ver... qué les parece... acá... ya está lista... la salsa... y... ahora sí... los vamos a... a servir... bueno... allí en casa... ahorita... pues... todavía no han de estar listos... a lo mejor ya están... oliendo un poco la masa... cuando huele así... normalmente... después de que huele... hay que dejarlos unos 20 minutos... todavía... eh... como fueron... no... 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 los ingredientes fueron para... algunos tamales nada más... eh... no hicieron una olla... así... con muchos... probablemente... se tarde menos... pero... ahorita ya lo que yo voy a hacer... es... este... preparar para... pues... para servir... el plato... voy a... ocupar aquí uno de estos... para rayar el queso... pues el queso también... el que... el de su preferencia... aquí... a mí me gusta este... como... el ranchero... cotija... como les digo... de los que venden... como un monte... en las... cremerías... en los mercados... me parece que es de los más afortunados... entonces... aquí ya tengo... ya tengo mi... 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 queso... ya está la salsa... entonces... ya lo que voy a hacer... es... traer la olla... yo ya había hecho unos... antes... para... pues... para presentar mi plato final... también cuando hace mucho frío... los tamales... tienen esa particularidad... de que son muy reconfortantes... ya habíamos platicado aquí también... que por eso... los trabajadores... ¿no? toda esta gente que se desplaza... muy temprano a trabajar... y... ya luego hay tamales en todos lados... que es un... tamales y atoles... porque es un plato muy rico en... es muy energético... carbohidratos... proteínas... naturales... grasas... y por eso es que es un desayuno... con el cual la gente que... trabaja mucho... como podrían ser los obreros... aguantan... largas horas... con este magnífico desayuno... entonces yo los invito también a consumirlos... no los quieren hacer... por favor... consumalos... porque eso tiene que ver también con... la supervivencia de la milpa... que es... importantísimo... de verdad no hay que dejar... morir la cultura de la milpa en la Ciudad de México... hay que... fomentar la cultura de la milpa... en un futuro vamos a regresar a eso... no me cabe la menor duda... porque... incluso esta época que... que vivimos también ahorita de... de esta pandemia que tenemos... pues se debe también a los trastornos que hay en los ecosistemas... en las cadenas alimenticias de los animales... y... pues... ya nuestros... ancestros lo sabían... por eso es que... no en balde... esta cultura... ha... sido eficiente... por miles de años... no solamente en México... ¿no? en el mundo... en realidad la agricultura es... es... el conocimiento agrícola... la... 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 los grupos campesinos... la comunidad campesina... son los que están dando de comer al mundo... ya les había platicado en alguna ocasión... que incluso... con la industrialización del campo... con la... este... con la revolución verde... en la actualidad está comprobado... que... el 60% de lo que consume el mundo... hoy día... en la actualidad... viene... de los sistemas agrícolas... pequeños... de los pequeños sistemas... de los... de la... de la... de la... de la... agricultura tradicional... es decir... no viene de estos grandes... porque... la gente lo sabía... sabe que se agotan los... se agotan los suelos... que se intervienen... en los ecosistemas... como ha pasado con el uso de... de los pesticidas... ¿no? Yo lo veo allá en Milpalta, como en los lugares en donde ocupan este tipo de productos, se seca todo, se vuelven desierto. Entonces, pues es importante también tener esta información. Entonces, ya lo voy a servir. Aquí tengo ya algunos. Vamos a sacar algunos. Pues los pueden servir así y que sus invitados los abran. A mí me gusta porque, y ya que se los pongan al gusto. En este caso yo lo voy a abrir, pero pues es muy elegante. O sea, están en... Abrimos. Vamos a abrir como que varios. Esto que queda en la hoja de, la hoja santa. Esto que está ahí. Vamos a poner, por ejemplo, dos. Digo yo, les digo, para mi gusto yo les dejaría que mis invitados los abrirán con sus manitas. Ponemos aquí dos. Le ponemos un poquito de salsa. Estos ya están también hechos con mucho cariño para que los aprendan en casa y porque queremos deleitar aquí a la banda de casa gallina. Entonces, miren, ya, ustedes ahí, pues ya, pónganle tanta salsa como crean. No le voy a poner tanta, no sé que les vaya a parecer picosa. Este como tiene sal, también le da un toque. Y, pues aquí tenemos ya nuestras corundas o tamales envueltos en hoja de maíz verde. Espero que disfruten de este platillo, que lo hagan irrepetiblemente veces en su casa, que consientan a sus hijos, a su familia, a sus novios, esposos, a toda aquella gente que ustedes quieran dedicarle un tiempo con algo especial. Este, hagan esto en casa. La verdad es que lo único que puede pasar atrás de una comida hecha con cariño va a ser puro cariño alrededor. Entonces, les mando muchísimos saludos. Espero que nos vamos a volver a ver muy pronto. Y, pues, si hay otros comentarios, dudas, lo que sea, pues… Podemos retomar un par de comentarios. Nos pregunta Viri, que a ella le sobró un poco de masa, que si a ti se te ocurre algo que se podría hacer con esa masa. Pues, si ya no tiene hoja, es decir, pues, obviamente con una hoja de las que comúnmente aquí hay, que están en todos los mercados, este… ¿Una tortilla? Ajá. Ajá. Pueden hacer otro o una tortilla. Aviéntense a hacer una tortillita, un tlacoyo o un atole. Aquí me están diciendo los chicos y sí, efectivamente, puede ser un atole. Pues, un atole… El atole de masa es muy, muy, muy delicioso. Este, con esa masa hay que diluirla en agua. También, acuérdense, los atoles no necesariamente son dulces, también hay atoles picosos, como el que se come aquí también en el altiplano central, el chileatole. O sea, como ya tiene sal y tiene mantequita, nada más lo disuelven en tantita agua caliente, que quede literal como un atole, lo hierven. Va a ser como… hay con un… pues, es para aprovecharlo, ¿no? No es exactamente la receta, pero queda también muy rico. Lo ponen a hervir, este… ya compran unos elotes frescos, los… los preparan en grano, y ya que está hirviendo eso, lo ponen… Hacen una salsita de… de un serrano con epazote, y eso lo licúan, se lo agregan a este atole, que ya tienen, donde disolvieron, se lo agregan, que hierva, y le agregan el maíz. Y ya con eso podrían tener… podrían tener este… este chileatole. ¿Algún otro comentario? Pues nada más, Carla Flores nos comenta que ella sabe que en Morelos se hacen estos mismos tamales con masa blanca, le ponen tequesquite en agua, con platanitos, los hacen como tortas de papa. ¡Qué rico! Y que es el sustituto de comida para el jornalero, o sea, sí es como lo que tú platicabas hace rato. Sí, entonces, como les digo, hagámonos la pregunta, ¿por qué este tipo de platillos han persistido por tantos años, por miles de años? Eso se debe a… atrás de cada tamal hay una increíble cultura, en todos los sentidos. Entonces, también ese tipo de reflexiones son interesantes alrededor de la comida. Por eso es que cuando tenemos una mesa, pues es interesante, por eso les decía, platicar, saber de dónde vienen, cómo llegaron acá, cómo se adaptaron. Por ejemplo, el maíz, pues para mí es… ya lo… son discursos que últimamente se escuchan mucho, pero pues el maíz es algo identitario en México, ¿no? Porque para mí el maíz es la idea de territorio, en muchos sentidos, y de identidad, porque el maíz se domesticó en México y aparte se ha adaptado a todas las altitudes, ¿no? Se hace milpa a la altura del nivel del mar, se hace a la altura en las grandes montañas. Por ejemplo, en Milpalta, sabrán que es una zona alta del altiplano central, y para los que somos de allá de Milpalta, pues uno de los volcanes, no el más alto, pero el teo está a 2.400 metros sobre el nivel del mar, ahí se da el maíz. Entonces el maíz se da prácticamente en todos los climas, es una planta… es una planta maravillosa. Y en otros países ahorita, por ejemplo en Alemania, en Escocia, están ahorita con todo a la cultura de la milpa, y aquí estamos dejándola ir. Eso se debe también a toda esta occidentalización de la educación, ¿no? En donde se hablaba del mundo salvaje, y ahora resulta que ese mundo está dando grandes lecciones, ¿no? Que realmente es el mundo de lo silvestre, no de lo salvaje, como lo han dicho los occidentales, ¿no? El mundo de lo silvestre, que ahora es lo más preciado, ¿no? Por eso, por ejemplo, los mezcales, pues lo del tobalá y todo eso son como los mezcales silvestres son… Porque claro, lo que se tarda en crecer una planta, ¿no? Pues son gustos y es un tipo de cultura que hay en la comida que ya se ha dado, ¿no? No solamente en México, en muchas partes del mundo, pero la reflexión va más bien en torno a la comida industrializada y lo que representa la comida industrializada. Es decir, una cosa empaquetada que muchas veces su empaque es mucho más costoso que lo que trae dentro y aparte lo que a veces se trae dentro ya no es nada, ya no es comida, ¿no? Entonces estamos pagando por una mala alimentación. Y bueno, también por otra parte, como les decía, ayudar a los productos de la gente que todavía tiene este tipo de conocimiento en sus manos, que lo produce y que además todavía vive de eso. Por eso les decía que es importante consumir los productos de las personas que ustedes identifiquen, que vienen de otros lugares a venderlas para apoyar un poco la economía que hay alrededor de la familia de un agricultor o de un campesino. Así que, pues, espero que esta plática que tenemos ahora a través de esta manera virtual, pues, digamos, llegue un poco a su familia, a sus corazones. Ha sido diferente cuando estamos acá porque, pues, todo el mundo empezamos a platicar de distintas experiencias, de las cuales también yo me enriquezco mucho porque, pues, todo el mundo trae sus propias historias, sus propias narrativas y practicamos esta cultura de la comunidad que es muy característica de México y que no debemos dejar pasar, sino al contrario, fomentar esta cultura cálida, familiar, que nos identifica como iguales, en donde yo puedo conversar y mirar al otro como igual a mí y por eso de ahí hay un respeto, ¿no? Un respeto en todos los sentidos. Angélica, te preguntan un par de cosas muy técnicas. ¿Qué pasa si se les pasa de manteca? Esa es una. Y la otra es, ¿cómo saben cuando ya están listos los tamales? Se sabe cuando ya la masa no se pega en la hoja, en cualquier hoja, puede ser incluso en las otras tamales que comemos más por acá. Cuando la masa ya no, ya, por ejemplo, aquí vean cómo estoy desenvolviendo esta y ya queda, ya la masa no se queda pegada en esto, es cuando ya están cocidos, ya tienen la pieza así. ¿Y de la manteca? ¿Qué podría ser ella si se le pasó de manteca? Pues podría ser unas gorditas ya más bien, unas gorditas, que ya no necesita, ¿no? Que también pues nada más rellenarlas y hacer una gordita de algo que tenga en casa, frijol, queso, lo que sea, pues ya, la aprovecha así. Bueno, creo que son las dudas que hay ahorita. También preguntan, bueno, otra más última que encontré por aquí, es si se puede sustituir con hoja de plata, ¿no? Sí, pues como les digo, la cocina pues es realmente una invención, improvisación, lo que haya, ¿no? Pues así han surgido muchos platillos en el mundo, como la paella, ¿no? Que se hacía de todo lo que quedaba y ahora es un platillo así, sumamente popular, delicioso. Entonces es incorporando lo que tengan, ¿no? Lo que ustedes tengan y piensen que les gusta y les lata, pues adelante. Esa es una cosa también maravillosa de la cocina, que es muy maleable y nos da la posibilidad de experimentar en distintos aspectos. Bueno, pues le agradecemos mucho a Angélica que haya preparado esta receta para los vecinos de Casa Gallina y para pues toda la comunidad que está viendo por allá afuera esta transmisión. Pues como bien dice Angélica, hay que prepararlos, hay que buscar los ingredientes, no hay que quedarnos conformes con que nos den ingredientes de segunda. Eso es muy importante y pues sobre todo saber que la comida pues es un deleite, es un goce y prepararla también y compartirla pues es todavía mucho más. Entonces pues le agradecemos mucho a Angélica y nos estamos viendo en otra transmisión. ¡Adiós!